Me llamo Julián Mauricio Pincel Martínez, tengo 44 años, yo soy técnico de operación aquí en esta empresa de MIS. A la edad de 17 años me pegaron un tiro con un atraco, o sea, mi lesión estaba en la columna por arma de juego. Llevé como cinco años en silla de ruedas y por eso me logré parar de la silla y ando en muletas. El SENA es uno de nuestros aliados estratégicos en capacitación de 85 horas, que es un requisito inicial para la contratación de los operadores. El programa en nosotros se llama Administración de Transporte Individual de Pasaderos, entonces me ha ayudado mucho en el sentido de que me han enseñado como a profesionalizarme más en la cuestión de administración. Hay mucha más estabilidad. Uno siempre busca en una empresa que tenga su propia parte social, su salud, su pensión, su ahorro para poder obtener una vivienda. El SENA desde que iniciamos ha sido la entidad que nos apoya en este proceso, junto con diversas actividades que hemos hecho en ferias de empleo, en divulgación de nuestra oferta laboral desde el Sistema Integrado de Transporte Público, pues como uno de los grandes beneficios que tiene el sistema para la ciudad. De alguna manera pueden estar un poco más con sus familias, porque antes entregaban producido y si no me entregaban, me tenían que pasar hasta 15, 14 horas para entregar un producido. Ahora pues son 8 horas laboradas y eso ha beneficiado mucho a las personas.